Bueno, ya ahorita que vieron a, que está aquí en el escenario Frida, vamos a hacer una pequeña explicación. Bien, vamos a dar una pequeña explicación de todo el equipamiento que lleva Frida y que también llevan los demás perros de búsqueda y localización de personas. Bien, Frida es una perrita que tiene ocho años de edad, es una perrita labrador, es una perrita que tiene ya siete años de operatividad, tiene un récord de 53 localizaciones de personas en escombros, ha participado en diversos acontecimientos, tanto nacional como internacional, ha estado en el terremoto de Ecuador, en el terremoto de Haití, en el que está en Guatemala, en el terremoto de hace unas semanas ahí en Oaxaca y aquí en la Ciudad de México. Bien, todos nuestros perros están socializados con todo el equipamiento que tienen, no les molesta, están hechos a su medida y consta de lo siguiente. Primero es un arnés, este arnés de seguridad nos va a servir para poder, para que el manejador pueda ayudar al perro a accesar a algún lugar, porque recordemos que una estructura colapsada es una estructura muy inestable, es una estructura que se mueve, que hay muchos escombros, que hay piedras, etc. Entonces, donde no pueda llegar el perro de búsqueda y localización de personas por sí mismo, el manejador con ese arnés lo va a poder ayudar a subir o a bajar, dependiendo de la situación donde se encuentre. También tenemos unas botitas, estas botitas que están hechas de un material flexible, son muy flexibles y a la vez es un material resistente. Cuando se encuentra uno en una estructura colapsada, en un edificio que se derrumbó, va a haber muchos escombros, va a haber madera, va a haber clavos, va a haber cristales, va a haber piedras filosas. Entonces, esas botas le van a proteger los cojinetes que tienen sus patas, para que no se lastimen. También le van a servir en caso de que haya una superficie muy lisa, como un mármol, que tenga agua. Bueno, evita que se resbale, ya que son antiderrapantes también. En caso de que haya agua y haya algún cable con corriente eléctrica ahí en este derrumbe, van a evitar que sufran una descarga eléctrica. También son aislantes estas botitas. Y obviamente lo que nosotros procuramos siempre tener en cuenta es la seguridad y del perro. Bien. Aquí a Frida no le molesten, están hechas a sus medidas, está muy socializada con todo su equipamiento. Y está entrenada para que trabaje de esta manera. Bien. A continuación vamos a ver unos doglas. Estos doglas, que han sido característicos de Frida, no tienen ninguna superficie rígida. Son completamente... Se moldan a su cara. A sus zapatos. Se moldan perfectamente, están hechas a su medida, están acujinados, no tienen ninguna superficie rígida. No son como los goggles que utilizan los que esquían, ni mucho menos. Son precisamente hechos para Frida y para los perros, para que no les molesten. Ella puede permanecer bastante tiempo con este tipo de equipamiento, sin que sufra, sin que le lastime. Ella está acostumbrada a eso. Ella es un perro operativo. No es un perro doméstico, no es un perro de casa. Es un perro que está acostumbrado a estar en esos lugares. Para eso fue entrenada desde cachorra. Aquí nació en la Secretaría de Marina. Y para eso está acostumbrada Frida. Bien. Ahora, ahorita vamos a hacer unos ejercicios, unos ejercicios sencillos con Frida, para que vean cómo es que ella trabaja, o cuáles son los ejercicios preliminares a los que ella se va a enfrentar una vez que esté, ya cuando sea ya un perro operativo. Bien, los ejercicios que va a hacer aquí con el maestro Arauz y con otro manejador, van a hacer unos ejercicios a vista, configurante, en donde el perro va a estar viendo exactamente a dónde tiene que ir. Esos son los ejercicios iniciales en los que se va a dedicar el perro. Conquíle con los votos. Para posteriormente incrementar el nivel y grado de dificultad de esos ejercicios, para que llegue a ser un perro operativo y sienta en eficiente como lo ha sido Frida durante toda su existencia. Bien, ahorita vamos a dar vueltas para todos lados, para que puedan tomar las fotografías. Ahorita, después del ejercicio, lo vamos a pasar enfrente también, para que puedan tomar todas las fotografías. Bien, vamos a empezar el ejercicio. Sí, aquí el teniente arellano se va a encargar de describir todo el ejercicio que va a llevar a cabo Frida. Frida, 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 Frida. Muy bien, lo que ustedes van a ver a continuación es un estímulo visual. Es decir, se le va a enseñar el atractor a la perra y el figurante que constituye la víctima en una situación real. Se va a retirar a una distancia prudente y se va a tirar en el piso. Por eso le llamamos estímulo visual. Aparentemente no tiene ningún chiste, por decirlo así. Y dicen, pues el perro lo está viendo. Y sí, efectivamente el perro recibe el estímulo visual, se retira el figurante, se tiende a nivel del piso, en superficie. Y se le da la orden al perro que vaya, con la finalidad de que llegue. Y como sabe el perro perfectamente que él trae su atractor, entonces se lo empieza a pedir a través del ladrido. A eso nosotros le llamamos marcaje. Los perros una vez que han localizado la fuente de olor, deben de manifestarme una conducta que me indique que ya lo localizó. Y entonces esto es a través del ladrido. Algunos perros rascan, ladran, quieren recibir la recompensa. Una vez que nosotros consideramos que ya es tiempo suficiente, cuatro, cinco, seis ladridos, en ese momento el figurante se levanta, acaricia al perro y le va a arrojar la pelota. Y esa es la recompensa del perro, el perro lo está haciendo por eso. A continuación van ustedes a presenciar el ejercicio antes mencionado. ¡Mira, búscame! ¡Mira, búscame! ¡Mira, búscame! ¡Mira, búscame! ¡Mira, papá! Esa es la manifestación de que ha encontrado la fuente de olor. ¡Mira, búscame! ¡Mira, búscame! Ahí, si ustedes se fijan, todo es un estímulo, es una retroalimentación táctil y vocal. ¡Mira, búscame! El manejador le dice, el figurante le dice, muy bien, se levanta, la acaricia y le entrega la pelota. ¡Mira, búscame! ¡Bravo! ¡Búrenme, me rendezca la milagra! ¡Mira! ¡Mira! Quiere estar ladrando. Vamos incrementando el número de ladridos en los perros. Inicialmente les pedimos uno, dos, tres ladridos y al tercero le damos la recompensa. Y en ejercicios subsecuentes les vamos exigiendo un poquito más de permanencia en el lugar. A eso nosotros le llamamos localización. Los perros ya cuando están entrenados y tienen bien fijo el olor que van a localizar. Cuando llegan a la fuente en donde se está liberando ese aroma, el perro ahí se queda. Y si el manejador le llama o lo saca del área, le va a obedecer, se va a ir con él porque finalmente es su manejador. Pero inmediatamente se va a regresar nuevamente al lugar. A eso nosotros le llamamos localización. Y no es más que la manifestación, la conducta que manifiesta el perro en un sitio proximal a donde se encuentra una fuente de olor. En este caso una persona viva atrapada bajo diversos materiales. Y el marcaje es la manifestación que tiene el perro en el sitio exacto de donde está emanando el olor. Es cuando el perro empieza a rascar o empieza a ladrar. Posterior a los ejercicios de estímulos visuales, entonces sí, ya se le esconde al perro una o dos víctimas. Se le pierde de vista. Él ya no va a ver, ya no lo ve. Y por lo tanto empieza a utilizar su olfato. Porque él sabe, él asocia ese juego con la pelota, lo asocia con el aroma de referencia, que en este caso son sustancias químicas que liberan mediadores químicos, que en condiciones naturales libera a una víctima, adrenalina, noradrenalina, etc. Y entonces él sabe perfectamente que al localizar ese aroma va a recibir una recompensa. Aquí la diferencia es que obviamente ya no lo tiene a vista, entonces ya empieza a utilizar el olfato. Para efectos de entrenamiento, independientemente de que la víctima se esconda, debe de recibir la perra un estímulo auditivo y visual en un principio. Se le distrae y entonces ya se le pierde de vista el figurante. Y empieza ella a utilizar el olfato y empieza ya la búsqueda como tal. Y ahí ella ya hizo su localización. Ella ya cumplió con su trabajo. El figurante sale y le da el atractor. Algo importante durante el entrenamiento de los perros. Siempre deben de hacerlo con mucho gusto. Los perros trabajan contentos. Los perros no están condicionados, los perros no están sometidos. Y esto se logra precisamente con la socialización que se da desde el momento en que esos cachorros nacen, desde el momento en que empezamos a tener contacto físico con ellos. Desde ese momento se crea ese vínculo. Y desde ese momento el perro va a hacer lo que ustedes deseen, nada más con la finalidad de tener la cercanía de su manejador, de tener un estímulo vocal y obviamente la caricia. Hay una cosa muy importante, los perros son muy perceptivos. Los perros perciben a la perfección nuestros estados de ánimo. Y obviamente durante el proceso de trabajo, si el perro lo hace bien, yo estoy contento. Y por lo tanto, mi volumen y mi tono de voz es adecuado. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí, corazón. Va a haber otro momento de fotos. Bien, 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 bien.